Los barcos ahí pescando, aquí tenemos Playa Mar, Campo de Gol, la autovía de Málaga, Málaga Plaza, Plaza Mayor, y ahora esto veremos a ver porque esto se mueve mucho creo que vamos a tener que subir otra vez para arriba, 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 para allá y ahora, ¡Ahora! ¡Ahora. La chanda también está Broadway? ... hasta que el aeropuerto ha llegado a un descanso completo y el signo de abuelo se ha cambiado. Puedes hacer y recibir llamas y usar los servicios de datos en su teléfono móvil y los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos deben estar cambiado en el sistema. Por favor, acuérdate de abrir los locos de abuelo y asegúrate de tomar todos tus belongings con ustedes mientras quede el aeropuerto. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga completamente y la señal de cinturones se apague. A partir de este momento, los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos pueden utilizarse sin restricciones. Los dispositivos más grandes, como ordenadores, deberán estar apagados y asegurados. Tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores y no olviden sus efectos personales. Ha sido un placer acompañarles. Gracias por elegirnos.